Varios acontecimientos marcaron la historia en el mundo, como por ejemplo, recapturas de personajes claves, encuentros y juicios. Vamos a ver un resumen de los hechos más destacados en el ámbito internacional. Al inicio del año, el narcotraficante más buscado fue recapturado. Hablamos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo Guzmán. Fue detenido en un hotel de la localidad de Los Monchis. La noticia la hizo pública el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter. Días después de la recaptura, sale a luz el escándalo de la actriz mexicana Kate del Castillo, había tenido comunicación y hasta encuentros con el narcotraficante. Quien también se vio cara a cara con la justicia fue el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, investigado por el delito de corrupción en la petrolera Petro Obras. La fiscalía lo acusaba de aceptar 3.7 millones de reales en soborno. El exmandatario ya había sido acusado de supuestamente haber obstruido las investigaciones de ese caso. Siempre en Sudamérica, otro escándalo político fue la institución de manera definitiva al cargo de la presidencia de Dilma Rousseff, acusada de manipular los presupuestos del gobierno brasileño. 61 senadores fueron quienes votaron a favor de retirarla del cargo de la presidencia, que llegó en el año 2011 y fue reelegida en el 2014. Atrás quedaron cinco años de gobierno de quien fue la primera mujer en presidir la República de Brasil. Un terremoto con intensidad de 6.2 en la escala de Richter estremeció Italia, dejando 297 fallecidos. Luego del evento ocurrieron otros fuertes movimientos telúricos que generaron pánico en sus habitantes. Las réplicas de los siguientes movimientos fueron desde los 4.6 hasta los 5.9 de magnitud. Se contabilizaron varios dañificados y pérdidas materiales. También otro fuerte terremoto sacudió el país de Nueva Zelanda con una magnitud de 7.8, dejando a los fallecidos. 24 horas después, otro fuerte sismo con magnitud de 6.3 golpeó el sur de Nueva Zelanda. En esa ocasión solo se reportaron daños materiales. Matiún fue el decimocuarta tormenta formándose en el Atlántico, convirtiéndose en huracán categoría 5, golpeando fuertemente al país de Haití, dejando al menos 900 fallecidos a causa de este fenómeno natural y miles de damnificados. Matiún también afectó a los países de República Dominicana, Cuba y Estados Unidos. En estos últimos países no se reportaron fallecidos. Matiún finalmente perdió su fuerza, llegando a ser categoría 1. El huracán Oto fue el séptimo de la temporada de huracanes del Atlántico, afectando a los países centroamericanos. En Panamá dejó tres fallecidos, cuatro desaparecidos y varios daños materiales. Tras su paso, cuando se trasladaba a Costa Rica y Nicaragua de tormenta tropical, se transformó en huracán categoría 2. El gobierno costarricense decretó alerta máxima en sus pobladores, al igual que en Nicaragua. Ambos países fueron afectados con inundaciones y derrumbes, pero en Costa Rica dejó nueve personas fallecidas, mientras que en Nicaragua no se reportó ni una víctima fatal.